RAPAEL Rafael hace honor al lugar inédito donde nació. Ocurrió aquí en ese barco hospital que lleva su mismo nombre y que zarpó luego de dos años de aguas turbulentas. El bebecito es hijo de una mamá que consulta hoy al barco hospital. Consulta por haber tenido desde hace más o menos ocho días ruptura prematura de membranas. El barco hospital fue el alivio para Samara Angulo Mosquera, una madre de 19 años quien después de un embarazo fallido por falta de atención médica, esperaba nuevamente a su primogénito y Rafael llegó una mañana a las 11 y 24 minutos. La historia de los dos Rafael, el pequeño y el barco donde nació tiene líneas similares. Como en un libro de aventuras fue barco abandonado, estuvo dos años anclado en el puerto de Buenaventura, soportando la fuerte tormenta de la falta de recursos. El barco es una IPS nivel 2, flotante, que recorre desde Chocó hasta Nariño. Fue buque de cabotaje para llevar alimentos en el Pacífico, pero la idea, que en realidad es una obstinación de convertirlo en hospital, corrió por cuenta de Ana Lucía López y Diego Pozo. Es el único barco hospital que existe en el país y en América Latina. Este es el primer viaje tras 24 meses en busca de ayuda. Noticias RCN los acompañó. 31 especialistas a bordo, entre ellos 25 médicos voluntarios especialistas en diferentes áreas de la salud, en alta mar o por entre ríos, en busca de lugares remotos. Puerto Merizalde, corregimiento de Buenaventura, está escondido entre la selva de la costa pacífica. Hasta allí llegó el San Rafael. El río Naya es el único medio para llegar a Puerto Merizalde. Para evitar que el barco encalle, el capitán soltó las amarras a dos kilómetros. Los médicos navegan en lanchas más pequeñas para recoger a los pacientes. La misión ha sido como una bendición, tanto para la gente como para nosotros, que somos los creadores de este proyecto. Hola María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. En tierra, caminar por las calles de Puerto Merizalde es lo mismo que viajar el pasado. Sí hay hospital, sí hay colegio, pero, o sea, económicamente, de ayuda del gobierno, pues muy poco. Es una situación deprimente, índices de pobreza abrumadores, de analfabetismo, sobre todo en los adultos mayores, y muchas enfermedades que no tienen una atención. La agricultura y la pesca son la base de la precaria economía de esta región. La necesidad y la vida que se abre paso a toda costa es el sello común. ¿Cuántos meses de embarazo tiene? Tomo unos siete ya. ¿Siete? ¿Pero no estás segura? No. ¿Y por qué no se ha podido hacer la cosa? Por oferta de plata. Puerto Merizalde tiene 20 veredas. Esta casa hace las veces de hospital para atender a cerca de 7500 personas. En el caso de pacientes hipertensos que no tienen cómo tomarse un electrocardiograma. Aquí la necesidad es una historia universal. Un guión ya escrito. Tenemos una sala de radiografías, de RX, que es ahí la planta, pero no tiene los implementos para funcionar. Háganse aquí los que le faltan fichas, por favor, se los ruego. Por eso la llegada del barco es un acontecimiento que nadie se quiere perder. Buscar un cupo en las lanchas y lograr lo que no ocurre. Que el médico lo atienda. En estas lanchas son transportados los pacientes, no solo de Puerto Merizalde, sino de sus áreas de influencia, como las veredas de San Francisco Adentro, El Carmen y Concesión. Muchos de ellos se movilizan en los tradicionales potrillos que pueden tardar hasta 16 horas en su recorrido. Yo vivo en una bocana lejísima y subí a noche a las 3 de la mañana a llegar aquí a Merizalde, desde las 10 de la noche que los embarcamos. Las niñitas las llevaba así, apostaba entre el potrillo. Cada uno con su urgencia que no da espera, con su historia que a partir de ese día empieza a ser distinta. Ella no sabía que estaba en embarazo y cuando la examiné le dije que estaba en embarazo. Pero, qué sorpresita. Pues tengo muchos dientes malos. En este caso tiene muchas piezas dentarias que están a punto de perderse. En este caso serían nueve dientes. Y así desde las 6 de la mañana en busca de diagnósticos, cirugías ambulatorias y hasta enfermedades de las que hace más de 20 años no se tenía noticia. Es producida por un virus relacionado con el virus del VIH, del SIDA, que se llama paraparecia espástica tropical. Ocho días en los que pacientes y médicos se llevarán algo en común. Su vida un poco no volverá a ser la misma. Uno siente que el barco a veces se mueve y uno siente que como un temblor. Pero la verdad que es muy bonito para nosotros. Ve uno comunidades que nunca han visto siquiera una enfermera. Cada misión médica cuesta 130 millones de pesos entre insumos médicos y el costo de mover el barco. Los especialistas no reciben pago. Los líderes del proyecto intentan recobrar la atención en las EPS cuando los pacientes estén asegurados. Pero no siempre les pagan. Preocupación hay mucha. Es más, nosotros bajamos y no sabemos cuál va a ser el futuro del proyecto. El pequeño Rafael, el bebé que nació en las primeras horas de esta misión, estuvo hospitalizado en el barco más de 12 horas y ya los médicos han decidido que puede concluir su recuperación en el pueblo. Bueno, sí, es casi un milagro. Es casi un milagro. Un milagro y al menos 647 historias que se describieron en esta misión. Algunas con una vida un poco mejor luego de la primera visita al médico en toda su vida.